qué tal amigos cómo están bienvenidos a un episodio más de aprendiendo juntos con el ingenio méndez y el día de hoy quiero compartir te una reflexión que es de suma importancia para los productores de caña de azúcar y quiero hablar específicamente el día de hoy sobre la pureza varietal hay tres factores que nos aseguran en la obtención de un buen rendimiento el primero de ellos es manejar el material genético el segundo es el clima en el cual no podemos hacer muchas cosas y el tercero de los factores que te dan un buen rendimiento es la nutrición hoy me voy a enfocar hablar del material genético por años los investigadores han estado haciendo investigaciones han estado haciendo cruzamientos entre una y otra variedades buscando obtener las variedades que más se adapten a las condiciones locales de tu parcela de tu finca de tu lugar donde estás produciendo pero también que te den la mayor cantidad de tonelaje y que tienen la mayor cantidad de toneladas de azúcar por hectárea ya no sólo basta producir toneladas de caña por hectárea tenemos que buscar toneladas también de azúcar por hectárea de terreno sembrado ok para ello debo decirte que las variedades se dividen en tres grandes segmentos las variedades tempranas las variedades intermedias y las variedades tardías porque se dividen así bueno las variedades tempranas son aquellas que maduran en los primeros dos meses o el primer tercio de la zafra y eso nos permite arrancar una zafra exitosa una zafra con mucha azúcar una zafra que nosotros podamos controlar y mantener la mayor cantidad de extracción de azúcares en las fábricas las variedades intermedias son para enlazar en su madurez o sea maduran en la segunda en la segunda mitad o en el segundo tercio de la zafra y eso nos permite tener la mayor concentración de azúcares en los campos seleccionados para hacer esa cosecha y las tardías son las que nos ayudan a mantener un una buena concentración de azúcar en campo tener un exitoso cierre de zafra y no tener que estar cosechando cañas rezagadas los expertos de los institutos de investigación nos dicen que el 35% el 30 a 35% de la superficie que está sembrada en tu ejido en tu grupo de cosecha o en tu ingenio debe estar sembrada con variedades tempranas el 40% debe estar sembrada con variedades intermedias y el restante 30% debe estar sembrado con variedades tardías solamente así con ese balanceo varietal podemos asegurar que la curva de extracción de azúcares en la fábrica va a mantener un incremento y no va a tener una caída tan espantosa como de repente lo observamos cuando no tenemos un campo bien balanceado ahora si nosotros tenemos una variedad temprana en nuestra parcela asegurémonos que cada metro lineal de nuestro surco en toda la superficie corresponda a la misma variedad de lo contrario si nosotros tenemos una mezcla de variedades las cañas que están en dentro de la parcela van a tener un nivel de madurez o una fecha de madurez diferente y entonces vamos a estar enviando a la fábrica cañas maduras cañas tiernas y cañas en desarrollo y eso no nos conviene porque si bien es cierto que el cultivo de caña de azúcar es el único cultivo en méxico que tiene su propia ley la ley dice que el precio de la tonelada de caña se establece en base a los kilos de azúcar que le sacamos a cada tonelada de tallos que ponemos en los en las básculas de las fábricas te dejo esta reflexión yo te invito a que cuando tú vayas a renovar tu cepa te asegures de tener ya dimos algunos tips al momento en el vídeo en un vídeo anterior donde hablamos de la importancia de la buena preparación para el cultivo te dejo el enlace para que tú puedas observarlo echarle una revisada y te invito a que si te gusta esta información te suscribas dejes un like dejes tus comentarios y sobre todo que compartas con más productores esta información porque es de suma importancia para todos los productores de la agroindustria sobre todo la agroindustria mexicana que es a como se determina el pago que tengas buena tarde que tengas excelente día nos vemos